¿Qué tal amigos, amigas? Vaya lo que os traigo en el día de hoy. Parece ser que está teniendo privilegios en prisión sin Diddy Combs, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, se habla de Kamala Harris como que habría estado, bueno, circuló una foto en internet, que habría estado en una foto con Diddy Combs en alguna fiesta, ¿vale? Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar también sobre Taylor Swift y unas palabras que dijo hace algún tiempo en la cual le hubiera gustado en algún momento bailar o ser pareja de baile en algún lugar con Diddy Combs, ¿vale? Bueno, este sería un poco el avance de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que os invito a suscribiros, totalmente gratuito, a que os presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, ¿vale? Bueno, no, esta imagen no muestra Kamala Harris junto a Sim Diddy Combs. Está manipulada, bulo, ¿vale? Así que todo el que haya visto esta foto, que ya os digo, una foto que tiene ya bastantes años, se ve por la ropa, la indumentaria que llevan todos, los de delante, los de detrás, y Kamala Harris, que por ella no pasa el tiempo, ¿no? Está igual que hace 15 años, con el pelado del año 2024, ¿no? Peinado del 2024, ceja del 2024, no sé, no, 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 estaba claro que no. Bueno, Kamala Harris con el traficante de niño Pafdadi, Kamala, ¿sabía a qué se dedicaba Pafdadi? Circula un contenido que supuestamente muestra a la actual candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el partido demócrata Kamala Harris junto al rapero Sim Diddy Combs. A ver, yo entiendo que la audacia que tienen algunas personas, sobre todo del otro partido, del de Donald Trump, entiendo que esto les puede hacer gracia, incluso les puede restar credibilidad y prestigio, ¿no? Porque cuando estas cosas se hacen, aunque luego se desmientan, siempre hay personas que se lo creen, ¿no? Y es como que aunque le enseñen la evidencia, se la creen. Esto es lo triste, ¿no? Bueno, pero se trata de un bulo. La imagen está manipulada a partir de una fotografía original de 2019 en la que Diddy aparece junto a la diseñadora de moda y madre de su hijo, Misa Hilton. Es decir, que han sustituido la foto de una mujer por otra, ¿vale? La imagen manipulada se ha sustituido a la cara de Misa Hilton por la de Kamala Harris. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia, ahora la vamos a ver, ¿vale? Bueno, el contenido circula afirmando que Harris sabía que se dedicaba a Diddy. Sin embargo, una búsqueda inversa de la foto revela que la imagen original es de 2019 y sus protagonistas son Sin Diddy y la diseñadora de moda y madre de su hijo, Misa Hilton. Es decir, que habrían hecho en modo espejo la fotografía, volteado, para que nadie conociera la foto, pero realmente, bueno, se les ha pillado, ¿no? La fotografía original se encuentra en el catálogo de Get Imágenes y fue capturada por Kevin Von Masur. Según su descripción, se tomó durante la fiesta del 50 cumpleaños del rapero el 14 de diciembre de 2019 en Los Ángeles, California. Pensé que era más antigua, pero bueno, no obstante, llevo razón. No es actual, es del año 2019. O sea, prácticamente hace, pues, casi ilustro. Bueno, en la imagen manipulada se ha sustituido la cara de Misa Hilton por la de Kamala Harris y ha sido invertida horizontalmente, ¿vale? Que, bueno, es una práctica para evitar también en muchas ocasiones, para evitar las miniaturas, ¿no? Y poder, pero eso, bueno, es a nivel de YouTube, ¿vale? O sea, que no os voy a comentar mucho porque, bueno, es a nivel de YouTube, la voltea para darle otro rollo, ¿no? Para hacer una miniatura un poco más guapa, ¿no? Bueno, en este sentido, sería un bulo totalmente constatado, ¿vale? Pasamos al siguiente, a la siguiente parte del vídeo, en la cual hablamos de Taylor Swift. Y si es que soñaba con que Didi le acompañase al baile de fin de curso, ¿vale? Esto, a ver, os puedo poner miles de ejemplos, ¿no? Es como si a mí Shakira me gusta desde niño, que me gusta, y ahora me entero de que ha hecho algo delictivo. Pues, evidentemente, seguramente, a partir de hoy, si me entero que ha hecho algo delictivo, se me caiga todo el mito que tenía con ella, ¿no? O con cualquier famoso periodista, deportista... Me encanta Rafa Nadal también. Si me entero que ha hecho algo, un daño a un niño, a una niña, a una persona anciana sin sentido, pues, evidentemente, se me caerá el mito de Rafa Nadal. Pero, evidentemente, es un poco la similitud que estoy haciendo con lo que le ha sucedido a Taylor Swift. Esto no lo ha dicho a día de hoy. Lo raro sería si lo hubiera dicho a día de hoy. Bueno, el pasado siempre vuelve, y si no, ¿qué se lo digan a Taylor Swift? Un clip de 2011 se ha viralizado 13 años después en TikTok mostrando a una jovencísima Taylor Swift de solo 21 años, mencionando a Sin Diddy Combs como uno de sus acompañantes de ensueño para el baile de graduación. Todo esto justo ahora que Diddy está en el ojo mediático enfrentando acusaciones muy graves como tráfico y agresión íntima. En este vídeo antiguo grabado en el programa de Rachel Ray, Taylor Swift estaba frente a varias fotos de iconos musicales y tenía que elegir con quién le gustaría compartir algunos momentos, cómo acompañarle al baile de graduación. Un típico juego televisivo de todos los personajes famosos que te digo, con cuál irías de excursión, con cuál te irías de copa, con cuál te irías... pues básicamente eso, ¿no? ¿Y a quién eligió? Eligió a Diddy, entre otros diciendo que siempre había sido amable con ella. A ver, Diddy Combs, si os fijáis, a todas las personas que ha ultrajado, ¿vale? Lo sustituyo por la palabra bio, relación, son todos... que muchos ahora son famosos, pero en aquel momento no lo eran y en aquel momento, claro, él tenía el poder de tú no te vas a atrever, yo te amenazo, tú te callas, está el silencio, ya sea por amenaza de que te voy a quitar del medio o con dinero de por medio y se callaba todo el mundo. Claro, esto a una María Carey que ya era famosa hace 15, 20 años, pues no se lo hacía. Prefería llevarse bien con ella, sabía que era una amiga y ya, ¿vale? Y con eso, pues con muchos más famosos de Relumbrón, ¿vale? Entonces, seguramente no le haya hecho nada a ningún famoso top, pero a alguien que en aquel momento todavía no era muy famoso o famosa, pues seguramente, que son los que están denunciando, ya van 130, pues son los que realmente han denunciado y, bueno, nos iremos enterando, por supuesto. Ya sabéis que son 130 personas que anónimamente han demandado por un bufete de abogados. Y, bueno, continuamos. Mientras Taylor seleccionaba a su grupo de acompañantes, Ray bromeó diciendo que estaba organizando una cita de graduación un poco rara. Taylor juntó las fotografías de Katy Perry, J-Lo, Cheryl y Crow, Justin Timberlake y D-Day a lo que Rachel exclamó, vaya grupo, ¿por qué ese grupo tan espectacular? Taylor respondió diciendo que Vivi siempre había sido muy amable con ella. Es lo que os digo. Vivi no es tonto y sabía que a María Carey tú a mañana le dices, o a Will Smith le dices, te voy a ultrajar y no te quejes porque si no te hago la vida imposible. Y María Carey, pues con el dinero que tiene, dice, no hay problema. Yo a partir de mañana tengo 17 gorilas alrededor mía cuidándome y yo te denuncio y tú entras en la cárcel. Pero claro, esto a un chico o chica de 13, 14, 8 años, 9 años, tú le haces esto o 18 y es que no se atreven, no se atreven. Ni económicamente pueden enfrentarlo ni nada, ¿no? Bueno, sería básicamente este el juego, ¿no? Que está circulando de lo que hizo hace ya varios años. No por exactamente en qué año hizo este, digamos, que hubiera elegido a Didi para pasar el día de graduación. Pero vamos, ya os digo, si le preguntarán a Didi de hoy, al momento de ahora diría que no, seguro, vamos, casi seguro. Bueno, el vídeo ha provocado un montón de reacciones en TikTok con usuarios comentando que esta escena no ha envejecido nada bien. Cuando éramos millennials, admirábamos a estas personas, no sabíamos lo que realmente pasaba, comentaba un usuario. Un fan también teorizó, Mama Swift nunca había dejado a Taylor pasar el rato con Didi y otro comentó lo agradecido que echaba de que Taylor tuviera una buena guía parental en la industria. La situación actual de Didi en la cárcel. El Didi fue arrechado el mes pasado y se enfrenta a cargos federales de crimen organizado con aspiración, tráfico íntimo y transporte con fines de prosti. Ahora está en el centro de detención metropolitano en Brooklyn, la misma prisión que ha albergado a personajes como Jeffrey Epstein y R. Kelly. En el podcast de trial of Didi de Dailymail.com, el experto en prisión en Larry Levine reveló que Didi recibe visitas diarias de un equipo de psicólogos para verificar su estado y aquí viene la noticia bomba. No lo perdáis, no lo perdáis por favor. Y es que aunque no está bajo vigilancia para quitarse del medio, la vida, fuentes internas afirman que recibe privilegios adicionales incluyendo duchas extras cada semana. Es decir, que no entiendo el motivo porque se le está tratando como si fuera un rey o algo así porque si él está allí por lo que ha hecho, entiendo que tiene que ser tratado como el resto. Que él era un famoso productor, exitoso, cantante, bueno, pero es que tiene que ser tratado como el resto. O sea, es injusto que a él tenga, vamos, ni nada, ni una ducha a la semana más, ni un alimento mejor, ni más horas de televisión. O sea, tiene que tener lo mismo que el resto. Vamos, esto aquí en España no pasaría por lo menos. No sé en Estados Unidos cómo está el asunto. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.